Estamos de regreso y bueno, les cuento que Andes Visión, la clínica oftalmológica de Óptica Los Andes, trae por primera vez al Ecuador la Exzimer Laser EX500, es un equipo moderno y avanzado para cirugías refractivas. Nos acompaña Darwin Álvarez, que es gerente general de Andes Visión, para contarnos un poquito más. Bienvenido a Boga, buenas noches. Buenas noches, Antonieta, muchísimas gracias como siempre por el espacio. Gracias por acompañarnos. Quería saber primero cuáles son las principales características de este equipo. Como no, muchas gracias, María Antonieta. El Exzimer Laser es una tecnología WaveLight de Alcon, 100% alemana. Es una máquina que tiene muchísimos beneficios, como ser la más rápida del mercado, es decir, que en segundos transformamos la forma de ver el mundo con la cirugía refractiva láser. Las ventajas, pues una que es la más rápida, otra que tenemos una tecnología que se llama Streamlight, que el cirujano no toca la córnea en lo absoluto y todo el procedimiento se hace 100% láser. Esto trae beneficios para el paciente en tiempos de recuperación y resultados muy favorables en la corrección de defectos refractivos, como miopía, astigmatismo e hipermetropía. Este equipo, ¿qué tratamientos o procedimientos realiza? El procedimiento que hace el equipo está hecho para realizar cirugía láser refractiva de corrección de visión. Esto permite a los pacientes tener una independencia de sus lentes oftálmicos o lentes de contacto, mejorando su calidad de vida. ¿Y cuál es la inversión que ustedes han realizado para poder traer este equipo? Es una inversión importante que ha tenido la clínica, cercana al medio millón de dólares. Es una máquina de última generación, la mejor tecnología disponible en el mercado, tanto en Europa como Estados Unidos. ¿Cuál es el resultado obtenido por realizar cirugías con el Eximer Láser? Por supuesto, tenemos ya los pacientes 100% satisfechos con su cirugía láser. Además de los beneficios que ya hemos comentado, también tenemos algo que se llama el topo láser, que es una cirugía específica, personalizada para cada paciente, en la cual realizamos una topografía y la cirugía láser se hace topo guiada. Es decir, que es como una huella digital única para cada persona. Estos resultados son maravillosos en los pacientes, que pues cada vez son más los que deciden tener una independencia de lentes. En los casos de medidas altas principalmente, que en el momento de retirarse sus lentes tal vez no pueden conducir, no pueden hacer deporte, no pueden hacer su vida normal. Es muy recomendable esta cirugía. ¿Y cuánto tiempo toma realizar una intervención con este equipo? El evento quirúrgico puede durar unos 30 minutos por la preparación del paciente, por la calibración del equipo y porque el paciente se retire de la camilla y pues luego va a un área para que pues estabilice, pues más que todo para que esté sentado y no tenga ningún tipo de mareos. Pero realmente el láser toma segundos, toma dos, tres segundos por ojo dependiendo de las dioptrías que tenga que corregir. Entonces en menos de un minuto realmente está transformada la visión del paciente. Perfecto. ¿Qué requisitos debe tener el paciente para poder acceder? Recomendamos que el paciente tenga entre 21 y 40 años como máximo. ¿Por qué 21? Porque el ojo al ser un órgano también parte de nuestro cuerpo sigue creciendo a medida que desarrollamos nuestra edad. Entonces los 21 años es una edad apta para realizarlo. Sin embargo, hemos realizado cirugías desde los 18 años a personas que están interesados en ingresar, por ejemplo, a Fuerza Aérea, Fuerzas Armadas, Policía. Y también pues tenemos un par de requisitos adicionales que es tener un espesor corneal adecuado y una topografía corneal también adecuada que son los exámenes previos que se hacen también en la clínica para ser un candidato para realizarse la cirugía. ¿Cuáles son sus redes sociales para que podamos estar al día con todas las novedades? Muchísimas gracias María Antonieta. Estamos en www.andesvision.es O en Facebook pueden encontrarnos como Clínica Ophthalmológica Andes Visión. Y si gustan tomar una cita, estamos en el 1-800-VISION. Muchísimas gracias por acompañarnos y éxitos. Que esta máquina pueda ayudar a muchísima gente. Linda noche. Esperamos mejorar la calidad de vida.